Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal, mi nombre es Damian Acache y hoy como hice el titulo les voy a decir todo lo bueno y todo lo malo que tuvo Avatar El Camino del Agua después de haberla visto ya dos veces y después de haber analizado todo lo que necesito decirles en este video aclaro por las dudas, este video tiene spoilers, así que si todavía no viste Avatar El Camino del Agua te recomiendo que lo saques porque no te quiero arruinar nada y que después te enojes conmigo por decirme que te spoileé algún tipo de algo ahora si, vamos con la intro como les decía recién se estrenó Avatar El Camino del Agua nuevamente dirigida por el gran James Cameron protagonizada por Zoe Saldana y Sam Workington otra vez y acá les voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó bien marcado para que ustedes después decidan si ir a verla o no comenzando primero por la trama en esta nueva historia de Avatar vamos a ver como Neithiri junto con Shexuli tienen que verse obligados a abandonar su lugar en Pandora, su hogar junto con su nueva familia porque ya pasaron 10 años desde que tuvimos la primera película ahora también hubo un salto temporal y se ven obligados a escapar porque los vuelven a perseguir los humanos y ahí es cuando empieza toda esta travesía del Camino del Agua porque vamos a verlos a ellos explorando nuevas tierras de Pandora y estos lugares subacuáticos que vimos en los trailers lo bueno de la trama es que es entretenida a ver, vos vas a ver una película con el fin de entretenerte, de pasarla bien de que todo el tiempo estés queriendo saber las cosas que pasan y a punto de entretener me entretuvo esta idea de que los humanos ahora no es que quieren entrar a Pandora para explotar los recursos naturales sino que están buscando estar en Pandora porque la tierra ya dejó de ser sustentable están buscando un nuevo lugar para vivir y el lugar que deciden ir a vivir ahora es Pandora lo malo es que la película dura 3 horas y cuarto y después de haberla visto ya dos veces debo admitir que a mi se me hizo un poco larga acá les soy totalmente sinceros la película dura 3 horas y cuarto hay muchísimos momentos donde ves todo lo visual todos los efectos especiales que James Cameron metió la trama es interesante no es muy diferente a la trama que vimos en la primera película pero igualmente te atrapa el tema es que hay varios momentos donde estiran mucho las cosas que van pasando y a mi en lo personal eso hacía que la película se me haga un poco cansadora la primera vez y la segunda vez que ya la vi si se me hacía muy pesado pero aclaro no en los momentos donde James Cameron apuesta solamente a lo visual a estar 15 minutos sin ningún diálogo sin ninguna escena de acción solamente ver todo lo visual todo lo que preparó bajo el agua sino que hay momentos donde la trama se nota que no avanza y eso pesa, se hace un poco aburrido y para mi es algo malo de la película que sea tan larga, le sobraron fácil 30 minutos si pasamos a otra cosa que me gustó de esta película fueron todos los personajes nuevos que sumaron a la trama como por ejemplo los hijos de Jake y Neidiri todos los personajes secundarios que vienen a ser los hijos nuevos que vemos en esta secuela y también los otros Navy, los otros Navy, los extraterrestres azules que serían de las islas donde los personajes van a conocer que también le sumaron mucho fueron dinámicos con historias muy fuertes e interesantes para contar y para mi eso fue un punto muy positivo de la trama otra cosa muy positiva que seguramente ya muchos lo sepan de ustedes y lo doy como algo obvio es los efectos visuales que acá James Cameron trajo que si pasó, que vimos en la entrega que es una maravilla visual que está explorando algo nuevo en el cine que es mostrarnos un mundo subacuático pero al nivel de detalle que lo hace con sus tremendos efectos visuales que para mi era muy inversiva la experiencia también muy cautivadora y por momentos atrapante como decirlo, hipnótico que te hacía estar 30 minutos sin ver absolutamente ningún diálogo pero estar enfocados en toda la fauna en todos los monstruos marinos que James Cameron trae y eso para mi fue un punto muy positivo a favor de la película si me meto un poco ahora con el tema del guión yo creo que está aprobado está muy bien escrito para hacer una secuela de una película tan importante como lo fue Avatar 1 la película más taquillera de la historia pero siento que a algunos recursos le faltó implementar un poquito más como por ejemplo acá implementó muy bien el tema de la familia el tema de cómo los humanos explotamos los recursos naturales de nuestro propio planeta con el fin de generar más ingresos pero para mi faltaron escenas más épicas por así decirlo escenas con más fuerza en cuanto a la acción en cuanto a la guerra entre humanos y la guerra entre Navy y para mi dejaron un poco de lado la construcción de historia que estaban buscando en esta película con el tema de que los humanos quieren abandonar la tierra para irse a vivir a Pandora y que lo tocaron un poco pero lo dejaron un poco relegado también otro punto positivo que tuvo la película y que para mi se resalta muy bien es la exploración de nuevos lugares de nuevos personajes que tenemos en Pandora mostrándonos que es un mundo muy grande lleno de cosas que James Cameron va a ir explorando en la tercera, en la cuarta, en la quinta película y que no nos vamos a aburrir de eso por eso para mi James Cameron en eso lo manejo bien porque acá pasamos de estar en la primera película lleno de bosques llenos de terrenos en las alturas a meternos completamente en un mundo nuevo que es todo lo que pasa por abajo del agua en las islas de Pandora y un punto muy pero muy positivo en esta película es el antagonista de esta historia que era el general el mismo que vimos en la primera película que en esta vuelve siendo un Navi pero también funciona excelente otra vez nos dan a un antagonista con esa fuerza ese poder que tiene de querer corromper al protagonista y de sacarlo fuera de su eje que a mi me encantó lo cumple al 100% y que seguramente lo veamos en una tercera entrega pero ahí terminaría su camino que hizo que muchos personajes se desarrollen muy bien y bueno ahí termina mi opinión de lo que más me gustó y de lo que menos me gustó de avatar el camino del agua yo le voy a poner de nota un 8 mis dos puntos bajan porque se me hizo un poco larga y también porque la trama un poco se me hizo algo repetitiva con la anterior y porque no terminaron de cerrar esos ciertos huecos argumentales de decir venimos a Pandora para explorar como venir acá a vivir a futuro porque la tierra deja de ser sustentable y que a lo largo de la película ese tema se dejó de lado se tocó un segundo me interesó pero después al dejarlo de lado creo que no le dio tanta importancia como merecía y por eso para mi es un 8 todo lo demás excelente y bueno amigos hasta ahí mi crítica lo bueno y lo malo de avatar el camino del agua si la vieron por favor comenten que les pareció y no se olviden de dejar un like que eso ayuda mucho que el canal siga creciendo y ahora si nos vemos en la próxima chau